Nos vemos entonces. Chau. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. Ay, qué pesadilla que sos, qué pesadilla, no sabés ni con quién estoy hablando. Ay, sí, somos dos. A ver, nos conocemos cuánto, estás hablando con Nino y no le podés decir que no. Me gusta, me gusta tenerlo comiendo de mi mano. Te va a agarrar el brazo y te lo va a comer. ¿Cómo te gusta el apocalipsis? Terminá. Mamá, ya te expliqué, lo tengo totalmente sometido. No te creo, ¿sabés que no te creo? ¿Qué me vas a decir ahora que sos dominatriz de Nino, eh? No te lo esperabas de Nino esa, eh. Es corta la bocha, loco, ¿entendés? Yo necesito cinco pasajes, ¿entendés? No puedo fallar con estos pibes, son los que ponen el pecho, ¿entendés? ¿Quién viene? Es el Molta, Poli, Willy, el enano y el griego, ¿entendés? Es que le lleva a tu vieja también, que es una joda. Pará, loco, pará un poquito, hay cinco pasajes, por ahora. Bueno, ahora hay cinco pasajes. Uno para mí, uno para vos, uno para el topo, uno para Rafa, que tiene que llevar las cosas, y uno para Yoruguá. ¿Entendés? Es que tranquila, chate, vieja. ¿Qué te pasa? ¿Qué te desea sacar a tal el viejo alto? ¿Qué te pasa, loco? Sí, loco, ¿no era que hacíamos los dos listas? ¿Qué onda? No, no. Maradona convoca a sus jugadores. Yo digo que viaja, porque soy el más poronga. Y listo. Bueno, o sea que vos sos más poronga, andá, poné el pecho, hablá con los pibes, y decirle que no van a viajar, ¿entendés? Y te come vos el bondi, solito. Escuchame, loco, tranquilízate. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es juntar plata, recaudar. ¿Está bien? Hoy no vamos a juntar con lo del Atlético, que parece que con, no sé, consiguieron un combo que es más barato, se viaja a piola. Así que no tenemos que juntar con ellos. Bueno, eso del Atlético, ellos no venían a la esquina, ¿entendés? Son todos gatos, eso, loco. Tenés que empezar a pensar con la cabeza. Vos no le querés pasar a tu gente, pensar con la cabeza. Hay que negociar. ¿Y a quién podemos tocar? ¿Y a los jugadores? ¿Y a quién vamos a tocar? ¿Al chiqui vos decís que le damos? No, 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 con el chiqui está en el horno, barriado tiene, no tiene nada, nada tiene. Buenas. Bueno, acá tenemos el expediente de Solange Cucci, tengo el de Ibarra, y acá hay una copia del de Capa. ¿Este lo mandó a Interpol? Sí, es la primer caja. Ahí está el CD que encontramos en lo de Laura Posse. ¿Y ahí qué hay? Acá tenemos los exámenes del laboratorio, la prueba de holística, el arma. Te digo, esto nos vamos a tener que fumar un largo rato. Además, vos te diste cuenta, Torres, no hay terreno en el que no metan la nariz. No hay. Arreglo, autorizó eso. Sí, sí. A mí no me gusta, no me gusta. No me gusta tener estos tipos de asuntos internos dando vueltas por acá, no... Huele mal. ¿A quién le gusta tenerlos acá? ¿Eh? ¿A quién le gusta? Bienito, bien, bien. ¡Vamos, chiqui, vamos! Que te mata la angustia de no saber qué pasó. Como que del auto venía a los pedidos, mi viejo no manejaba, ¿verdad? Que te mata la angustia de no saber qué pasó. Mala suerte, ¿eh? Mala leche. Esto es fresco. Saltó una tarjeta de crédito usada por Bacari. ¿Eh? ¿Dónde? Rosario. Pagó una habitación de hotel y una cena. Bien. Ahí hay un comisario que se llama Rampallo. No es muy conocido mío, pero podemos llamar a ver si... Es amigo mío, lo llamo yo, ¿eh? Tiene amigo todavía. ¿Cómo me encontraste? Llamé la empresa de localización. Mi papá llamó en realidad. Tiene un amigo ahí adentro. ¿Cómo no me dijiste que no viniera? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá donde murió mi papá? ¿Qué haces acá donde murió mi papá? Yo opino lo mismo que el chiqui, Anguila. Lo tuyo de la cabeza, ¿eh? Vas a tener que ir al psicólogo, andás en terapia, papá. ¿Te va a ayudar? Ay, loco, si me lo dicen así en estereo, voy a tener que ir. Pero, pero, yo entiendo. ¿Dónde? ¿Qué? Yo, me tirá. Eh, mirá ahí. ¿Cómo es el tema? ¿Vos llegás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. ¿Y qué haces? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Viste, al principio es raro, porque así que mierda le tengo que contar mi vida a este tipo que no conozco. Claro. Pero el tipo te va ayudando, vos te vas relajando, vas tirando, el tipo también te va tirando alguna, por ejemplo, tirando alguna, por ejemplo, por ahí. Te dice que vos sos un tarado, porque tu viejo no es tarado. Ojo, no lo conozco a tu viejo, es un ejemplo que te estoy dando, ¿no? Si me vas a corregir, te vas a ayudar, vas a ver. ¿Y pero qué? ¿Te obliga a hablar de las cosas? Dime, dime todo. Vá me está cargando. ¿Cómo te va a obligar, Anguila? Vá para que te ayude, papá. No le vas a mentir. No seas pelotudo, no le vas a mentir. El flasco. No, el flasco es Ribeiro. ¡Flasco! ¿Qué haces Ribeiro, querido? ¿Cómo andás? Qué grande, flaco. ¿No me vas a presentar maleducado, vos? Él es Mostaza. ¿Qué haces, negro? Soy yo, si vos me conocés. Qué bueno que viniste, con lo que... Mirá, una buena clase club. Una buena clase club. Mamita de muertos. Vos también. Al principio me costó muchísimo remontar la muerte de mi viejo, ¿no? Pasé por todas las etapas. Primero es el... dolor por la ausencia que... Primer año es el peor, es tremendo, es... Después la angustia se va, se... y te queda una tristeza... que no se va nunca más. Fue medio bronca. Pero no entendía como... podía ser tan hijo de puta de no cuidarse y de manejar mal, y no... Era chico y no... No entendía. Después aceptás... las cosas como son y entendés... que son fatalidades de la vida y que... pasan de ser el destino, qué sé yo. ¿Vos creés ser el destino? No, la verdad que no. Prefiero que todas las preguntas tengan respuesta. Uno si cree en el destino se entrega y... Creo que uno tiene que luchar para cambiar las cosas. ¡José, querido! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bueno que viniste, papá! ¡Te representaba, mi hermano! Bueno, gracias. ¿Te acordás de mí? Sí. ¡Miráme! Sí, parece que sí. Eh... Esa la agarra. Bueno, a ver. Che, este... Bueno, buenísimo. La verdad es que he estado re contento. Re contento. Te vamos a apoyar a full. La verdad. Dale. Si no tenemos mango, vamos a comer un asado. ¿De copás? Copás, dale. Dale, visita, vamos a pegar algo ahí en el quichón. Venga acá. Dale, dale, dale. Che, qué doroso estás. ¡Qué espalda tenés! ¿Viste? La sabés como la... Che, ya sabés lo que es éste. ¡Eh, grande, vieja, que estás acá! Vamos a entrar en un asadito. Si querés venir a comer, no hay problema. Vamos a entrar en un asadito. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! También te doy. Y dame uno. El... Dame uno más chiquito. Ahí está, ahí está. Sí. Nos vamos a comer mollejas, pero... Te estoy jodiendo. Sabés que estoy re... Re contento. ¡Eh! Estamos comiendo ahí el quichón. Cuídate. El quichón feliz, si querés, ¿eh? No hay problema. Dale, dale. Esperamos. Chao, vieja. Monstro, monstruo, monstruo. Monstro. Monstro. Todos vos. Y a lo mejor te vas a ayudar. A lo mejor... En ese momento me entregué o... No creo eso. Cuando te pasan este tipo de cosas, uno se queda sin reacción. No le encontrás explicación, no le encontrás un porqué. Un porqué. No había... Un porqué y... Al principio era desesperante, pero que... Yo ya había dado vuelta a la página y ¿ahora qué hago? ¿No? No. No. Porque ahora resulta que no es una fatalidad. No hay un descuido de él que... No. 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 Gracias.